¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la entrevista política el congresista electo del Frente Amplio, Marco Arana. ¿Cómo está congresista? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días Mario. Bueno, ya en las tareas de instalación en las frutas. Esa era la primera pregunta. ¿Ya está instalado en Lima? ¿Ya se resignó a vivir en la capital por los próximos años? Bueno, resignado a venir a Lima, pero estar en contacto, viaje con mi región y con las demás regiones del país donde haga falta la tarea de representación. Claro, pero va a radicar acá porque tiene que trabajar con condiciones aparte de los plenos. Sí, hay que venir a Lima y bueno, además con los trabajos de coordinación previo de la bancada, ¿no? Definir la agenda parlamentaria. Para eso vino usted este fin de semana. Ha habido, aparte de lo que se hace del Congreso mismo, donde les están haciendo, digamos, un aprestamiento a los futuros congresistas, el propio Frente Amplio también ha tenido un conclave de esa naturaleza, ¿no? Sí, bueno, este fin de semana con Verónica Mendoza y los compañeros electos del Frente Amplio, los 20 congresistas. Hemos estado efectivamente en una reunión de dos días de trabajo y el día de hoy, mañana y pasado también hay un curso de, le llaman inducción del Congreso de la República en el que estaremos todos los congresistas electos en el país, ¿no? Durante estos tres días. Así que hay un trabajo ya intenso para comenzar la labor parlamentaria y a la vez también hay los diálogos políticos, ¿no? Hoy día en la tarde tendremos la visita de Pablo Kuczynski. ¿Va a ir solamente Verónica Mendoza o va a ir usted también a la reunión? Sí, bueno, la delegación ha sido conversada con los miembros de la bancada congresal, con la Comisión Política Nacional. Iremos con Verónica Mendoza hoy día. En este momento estoy yendo a la reunión justamente para definir el tema de agenda, pero irán miembros de la bancada congresal, irán un miembro de la Comisión Política Permanente, ¿no? Verónica Mendoza encabezará la visita. ¿Porque fue la candidata presidencial o porque está encarnando ella un liderazgo particular? Por ambas cosas, ¿no? Por ambas cosas. Verónica Mendoza ha sido nuestra candidata presidencial, es una de las líderes más importantes que tiene el Frente Amplio. Y vamos a estar con ella y también ciertamente los portavoces, algunos miembros de los portavoces de la bancada congresal y de nuestra propia dirección política, ¿no? Trabajamos en equipo y queremos transmitir además... Ustedes han hablado de liderazgos múltiples. Sin embargo, dentro de estos liderazgos múltiples, ella encarna, digamos, una singularidad un poquito... Todos son iguales, pero ella es un poco más igual que los demás, porque en la conferencia de prensa de hace un par de días, quien llevó la voz cantante fue ella, ¿no es cierto? Y es normal que dentro del Frente Amplio tengamos una persona que ha jugado además un rol destacado no solamente en la campaña del Frente Amplio, sino también está jugando un rol importante y ha jugado un rol importante en la segunda vuelta. Así que Verónica Mendoza sin duda está llamada a ser una de las principales voces políticas también de la vida del país por estos próximos años, y para bien del país y para bien de la democracia. Y ella anunció que quiere, digamos, correr internamente en el Frente Amplio para postular a la presidencia en el 2021. ¿Usted también? Una gran noticia para nuestro Frente Amplio. Seguro. Y es una gran noticia también, yo creo, para los demás partidos políticos. Y debiera ser, Mario, permíteme que lo diga con esa sinceridad y apertura, ¿no? Debiera ser un desafío para que las demás fuerzas políticas asumamos el reto de pasar por procesos semejantes. Y sobre todo en el Congreso, como lo ha dicho además el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y lo ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEG, la ONPE, hagamos y nos comprometamos a ir a un debate serio de la reforma de la ley de partidos políticos. Creo que es fundamental que lleguemos al 2021 con una reforma total del sistema de partidos políticos. Eso podría ser uno de los temas respecto de los cuales es susceptible que se llegue a algún acuerdo sin necesidad de una alianza. Es decir, la conciencia de que se necesita reforma o reformas en la manera como se producen los procesos electorales y todo lo que viene antes de ellos, creo que está bastante difundida en la clase política. Sí, y también yo creo en la conciencia económica, ¿no? Cuando uno lee economistas de uno y otro lado, porque no hay economistas neutros, eso de que hay economistas sumamente técnicos y objetivos, no es verdad, ¿no? Pero economistas de derecha, de izquierda, de centro, independientes, suelen decir que uno de los problemas que estamos teniendo, incluso para el tema del crecimiento económico, es la institucionalidad política en los temas de gobernalidad. Y esos no se van a resolver con partidos políticos que siguen siendo la chacra del dueño del partido, esta asociación, que quien lidera el partido es dueño del partido. Esta idea de que los partidos pueden hacer uso de recursos económicos sobre los cuales no hay claridad de dónde proceden o cómo se asignan, quién toma las decisiones, etc. Y de otro lado, está para el tema, y de otro lado tiene que ver, Mario, con un Congreso sumamente desprestigiado, como también lo está el Poder Judicial. Y entonces, ¿cómo recuperamos la credibilidad de las instituciones? ¿Con más de lo mismo o con cambios? Y aquí yo sí creo que puede haber un punto de convergencia, por lo menos quiero ser optimista, que el propio Fujimorismo, la bancada de PPK, la bancada de Acción Popular, del mismo APRA, ¿no? De señora Acuña, y la nuestra, la nuestra desde ya en campaña, lo dijo claramente, nosotros nos comprometemos de lleno en el debate y la posibilidad de promulgar una ley de reforma de partidos políticos. Pero hemos dejado de lado una pregunta que le había hecho yo en el camino. Así como ella ya definió que quiere correr internamente para postular a la presidencia en el Frente Amplio, ¿usted también, que ya lo hizo la vez pasada? Todavía el 21 está... ¿No está en su agenda todavía? Todavía no. Ahorita tengo una responsabilidad muy grande, Mario. Me acaban de elegir en la bancada del Frente Amplio como el portavoz de la bancada para la Junta de Portavoces en el Congreso. Y la tarea allí la vamos a tener difícil. Así que primero a resolver estas tareas y responsabilidades que tenemos. Usted disculpará, pero esta idea de que yo ya veré si postulo a la presidencia dentro de cinco años y por el momento ni siquiera asome en mi mente, no es verosímil. Es decir, la vocación por aspirar a un cargo tan importante tiene que estar en algún lugar de la conciencia de cualquier ser humano que ya lo hizo y que eventualmente volverá a serlo dentro de cinco años. Mario, pero eso tiene su momento, ¿verdad? Tiene su momento. Yo le pregunto si esa inquietud existe. En este momento no. Yo quisiera hacer mi labor congresal. La tarea que me acaban de delegar mis compañeros congresistas es una tarea sumamente grande, que reclama mucha responsabilidad. De otro lado, creo que lo más importante de la declaración que ha hecho Verónica Mendoza, y que no ha hecho nadie más, es vamos a ir a procesos de afirmación y de decisión democrática con unas elecciones ciudadanas abiertas. Me parece que en este punto Verónica Mendoza sigue colocando un tema importantísimo de la agenda y liderando no solo las actividades dentro del Frente Amplio, sino también retando a las demás fuerzas políticas a decirles que la designación de una candidatura no puede ser predestinación, que a alguien se le ocurrió, que le habló una voz al oído para que sea designado ser presidente o presidenta del país. No, yo creo que eso nos hace mucho daño. Pero parte también de una vocación, porque no hay manera de obligar a una persona que no quiere. Y hay que trabajarla, y por eso Verónica Mendoza ha dicho... Yo le estaba preguntando por esa vocación. Claro, por eso Verónica Mendoza acaba de decir, vamos a definir en el Frente Amplio un mecanismo de elecciones internas, y un mecanismo de elecciones internas supone que habrán varias candidaturas, esperemos que además surjan otras candidaturas, y justamente eso permitirá darle mayor legitimidad y mayor fuerza, y sin duda Verónica Mendoza es una de las personas que ha mostrado carisma, que ha mostrado esto, una entereza para asumir una campaña electoral en condiciones adversas, que estamos seguros el 2021 podrán ser adversas, pero estaremos mucho mejor preparados para enfrentar ese proceso electoral. En algunos conglomerados políticos, por ejemplo en el fujimonismo, por ejemplo también en el nacionalismo, quienes ejercen el liderazgo partidario y no están trabajando, son subsidiados por, digamos, el partido mismo, o por un diez por ciento, un diezmo como en la iglesia, que aportan los congresistas de la bancada. ¿Eso sucederá en el Frente Amplio? ¿O por ejemplo Verónica Mendoza se va a dedicar a sus actividades profesionales y aparte de eso será la lideresa que es en el Frente Amplio? Todavía no he hablado en detalles sobre cómo quiere, porque además estamos saliendo recién del proceso, ¿verdad? Cómo quiere organizar personalmente sus actividades profesionales y políticas, esto, nuestra querida compañera Verónica Mendoza. Entonces hay que ver... Pero eso tiene que ser una decisión de partido, no solamente... Una decisión personal y una decisión política, ¿no? Ahora, sin duda el compromiso de los miembros del Congreso ya está aprobado, el tema es que todavía hay que operacionalizarlo, o sea, recién juramentamos el 26 de julio, pero hay el compromiso de los compañeros congresistas de hacer un aporte a la organización política, de tal manera que efectivamente se puedan compartir solidariamente los gastos que demanda una representación política también, y ahí esperaríamos nosotros más bien profesionalizar un equipo de responsables políticos decididos por todos, en los cuales sin duda Verónica Mendoza tendrá un rol importante y esperamos que lo asuma, ¿no? ¿El Frente Amplio integrará alguna de las listas que se presenten a la mesa directiva del Congreso? ¿Es previsible que se presente más de una ahora en julio? Bueno, aún no lo hemos decidido, todavía acabamos de tener, como mencionaba, hemos tenido recién, esta ha sido la tercera reunión de la bancada congresal del Frente Amplio. Sí. El día de mañana tendremos una cuarta reunión para definir un poco, terminar de definir la agenda parlamentaria y definir las comisiones, y en función de eso efectivamente veremos la posibilidad de presidir una lista, o llegar a una, que es lo más probable, a una concertación con otros grupos políticos para que efectivamente pudiera haber una lista que se presenta. ¿Y con quién se ven más verosimilmente integrando una lista? ¿Con el fujimorismo o con el oficialismo? Bueno, dado que todavía no sabemos a ciencia cierta, porque hay declaraciones incluso contradictorias, otras amenazantes del fujimorismo para ejercer una labor obstruccionista dentro del Congreso, porque una cosa es ejercer sanamente una labor fiscalizadora, una labor de control político y de oposición, como lo hemos dicho en el Frente Amplio. Y otra cosa es un poco sacar las garras y decir, bueno, el Congreso es de nosotros, las leyes saldrán como por un tubo, ¿no? Ya van a ver. Y entonces, así es, ¿no? No ayuda, ¿no? A mí me parece que tendrán que calmarse las aguas de la derrota electoral, hay que ser buenos ganadores y también buenos perdedores, eso necesita la democracia. Y en ese sentido esperaríamos algunas otras voces más calmadas, que la misma Keiko Fujimori recobre la serenidad sobre su responsabilidad política en el país. Y veamos la posibilidad de que efectivamente dentro del Congreso pudieran haber algunos acuerdos que yo no descarto, incluso se extiendan hasta el fujimorismo, ¿no? Por ejemplo, la ley de reforma del partido político. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana sobre el que tanto PPK como el propio Martín Vizcarra, Gino Costa, el propio ministro Tornel lo dijo, o el próximo ministro de Economía lo dijo en la CADE 2015. Uno de los temas fundamentales tiene que ser la lucha contra la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la reforma tributaria. O sea, por Dios, en esas cosas no nos vamos a poner... No, de acuerdo, pero eso es ponerse de acuerdo respecto de iniciativas específicas. Yo le preguntaba sobre la posibilidad de integrar una mesa directiva con quien se veían más verosímilmente asimilándose. No, en ese contexto, sin duda, si vamos a hacer oposición, hay que establecer puentes con aquellos sectores de oposición que tengan una vocación por generar condiciones de diálogo, de equilibrios de poder. O sea, el fujimorismo tiene en ese momento casi el control total o la mayoría del voto en el Congreso. Entonces, me imagino que la bancada de PPK, que la bancada de Acción Popular, con la que ya hemos venido trabajando, habrá que esperar qué juego quiere hacer la bancada prista. De hecho, a mí me preocupa que, por ejemplo, esta mesa directiva saliente del Congreso, y el Congreso en general haya aprobado la reducción del número de miembros que conforman una bancada de 6 a 5. Porque, en realidad, yo creo que deberíamos encontrar, y eso debería ser parte de la reforma de partidos políticos, más bien incentivos para que hayan bancadas más poderosas y no más minibancadas, porque a este paso uno podría decir que integren dos congresistas una bancada. O sea, bueno, adaptar eso a la medida del capricho, de la voluntad, de la irresponsabilidad de congresistas, me parece muy mal camino. Entonces, hubiera sido preferible que se mantuviera. Eso hubiera obligado, por ejemplo, a que el propio partido aprista, Acción Popular, y nosotros mismos, que somos minería en el Congreso, ¿no? ¿Son minería o minoría? Minoría en el Congreso. Eso, entonces, ahora, entiendo, espero que no, pero, por ejemplo, hemos visto que dentro del propio partido aprista, algunos han puesto la camiseta naranja. Pues, o sea, Keisken, por ejemplo, estaba haciendo... Velázquez Keisken. Velázquez Keisken estaba claramente haciendo campaña con Keiko Fujimori, y me extrañó no verlo, más bien, en el mítin de cierre de campaña, ¿no? El congresista Fugatás, por tomarle el pelo, le decía Velázquez Keisken. Bueno, o sea, yo no sé cómo el APRA va a encarar esta situación. O sea, el señor Muller, Jorge del Castillo, van a ser el furgón de cola, ¿no? Y van a ser llevados de la nariz por la bancada de... ¿Usted se teme eso? Bueno, si el vocero del APRA es Velázquez Keisken, me temo que sea así. Espero que el perfil propio, polémico, retador, desafiante, a veces agresivo, de Muller, me imagino que querrá un espacio propio y no estar solamente de Rabona, de la bancada fujimorista, o sea, me parece que la bancada aprista, que va a tener un perfil propio. Seguramente esta pensión obtendrá algún comentario de su parte. Seguro, conociendo a Muller, conociendo a Muller, pero yo lo que... Los primeros pupilatos al entrar al Congreso. A lo que estoy yendo yo es la bancada aprista. ¿Va a simplemente mirar cómo vota el fujimorismo y levantar la mano? Espero que no, ¿no? O sea, en principio espero que la memoria de ella, la torre, siga viva. En segundo lugar, espero que tal como les ha ido en el último proceso electoral, van a tener que hacer un desempeño excelente, o buscar hacer un desempeño excelente dentro del Congreso. Bueno, el Congreso no les ha ido mal, ¿ah? Para tener cuatro congresistas en esta representación nacional y haber tenido el impacto que han tenido electoralmente... Siendo el partido histórico del país, o sea, les ha ido re mal. Entonces yo creo que la enorme responsabilidad que tiene una persona como Jorge el Castillo, que regresa con cierta frescura, con algunas críticas de sus adversarios al Congreso, pueda darle un aire distinto para ver cómo dentro del Congreso, con una mayoría aplastante del fujimorismo, se restablecen un mínimo de contrapesos, de poderes para discutir los temas que realmente le interesan al país. De hecho, un dato al que la gente no le presta mucha atención es que en las elecciones del 10 de abril, es decir, en la primera vuelta, la lista congresal del APRA obtuvo más votos que Alan García. Por ejemplo, ¿no? De manera que es más la campaña presidencial, o el propio Alan García, el que tiene que revisar su desempeño, más que estos otros cuatro congresistas que para los cuatro que eran hicieron, digamos, tuvieron un impacto en lo que finalmente ocurrió en el Congreso, digamos, desmesurado. Claro, y me imagino, además, Mario, que la bancada sentirá la enorme responsabilidad que le están reclamando sus bases de pedir renovación y el mismo... Hasta el mismo Alan García ha dicho que habrá renovación. No sé cómo va a haber cuando él ha sido casi el principal obstáculo para que esa renovación ocurra, pero es un tema al interior del partido aprista y yo creo que hay que esperar por el bien también de la democracia y del Perú, que el partido aprista se fortalezca. En realidad, que se fortalezcan todos los partidos políticos. Eso es lo que hay que saber más allá del debate, el adjetivo, la calificación, el calor de los debates que van a haber en el Congreso. O sea, si no tenemos partidos políticos consolidados, si no tenemos liderazgos firmes, si no tenemos, además, transparencia en cómo se debaten y se discuten los temas y se generan acuerdos democráticos en el Congreso y cómo la participación ciudadana, que no es simplemente haber ido a votar y desde aquí nos vemos dentro de cinco años, sino se involucra, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, me parece muy importante que en los próximos días el presidente Pedro Pablo Kuczynski, virtual presidente, ahora esperamos que ya el jurado resuelva toda esta situación, oficialmente va a ir a la Junta de Gobernadores del Cusco, ¿no? Y entonces, claro, los presidentes regionales, la AMPE, y sobre esto, Mario, un tema interesante a tener en cuenta, ¿no? La cumbre de gobernadores regionales está tomando en cuenta a las presidentes regionales, está tomando en cuenta a la Asamblea de Alcaldes Municipales, pero hay un actor clave de los municipios en el Perú, que es la red de municipalidades rurales que agrupa a más de 780 municipalidades rurales, ¿no? No ha sido invitada, esperábamos que el propio presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Curse esa invitación. Y curse esa invitación, porque hay que reunirse con todos los alcaldes. Y un tema que le van a pedir, entiendo, que es presupuesto y fortalecer el proceso de descentralización, para el cual estoy sin duda, hemos conversado en este mismo programa y en otros espacios, con Martín Vizcarra. Sin duda, Martín Vizcarra tiene como razón de ser, de su participación política, el tema de la descentralización. Yo creo que eso puede ser un elemento fundamental, cuyas señales desde el Cusco vengan también diciéndole al país, no nos vamos a olvidar del Perú profundo, hay que resolver esos graves problemas y esas graves brechas que hay entre el Perú oficial y el Perú olvidado. A propósito de la bancada de Frente Amplio, hoy día en Perú 21 había una información sobre una iniciativa de investigación que, según dice Perú 21, en la que estaría particularmente interesado el congresista Dahmer, que es de su bancada, sobre los lotes 56 y 88, y cómo así fueron dedicados, el gas que se obtiene en esos lotes, dedicados a la exportación. ¿Eso es así? ¿Están ustedes ya empeñados en esa investigación o es un dato suelto? Nos parece que es muy importante, hay una iniciativa dentro de nuestra bancada y sin duda Manuel Dahmer es uno de los mejores conocedores que hay en el país del tema energético y el tema de empresas públicas. Y estoy seguro que, por ejemplo, en este momento en que necesitamos mejorar además la recaudación fiscal y uno de nuestros forados que hay tiene que ver con el lotes. La investigación parecería tener una motivación política, porque es decir, Dahmer está en el Congreso en esta representación nacional que está terminando y esa investigación no ha ocurrido. Parecería que tiene que ver con la circunstancia de que Pedro Pablo Cuchín, que haya sido el presidente elegido, y comenzar a decir, bueno, vamos a generar algún tipo de duda respecto de la trayectoria política y ética también, en última instancia, que están investigándolo de esta persona. Lo propio del Congreso es ejercer una labor fiscalizadora y de control político. Yo he escuchado decir, no he hablado del tema con Pedro Pablo Cuchinsky, que él no teme ninguna investigación, que no tuvo ninguna responsabilidad. Nosotros y muchos actores y expertos en el tema consideran que tuvo una responsabilidad. ¿A dónde apunta este tema? ¿A zanjar las diferencias? No, yo creo que apunta a un tema muy claro. Claro, pero esto es algo del 2002 y del 2004. ¿Está Dahmer presente en esta representación nacional y solo se saca el tema para investigar ahora? Está en el legítimo derecho y el señor Cuchinsky no tendrá ninguna objeción seguramente, pero llama la atención la oportunidad. Es eso lo que le estoy preguntando. Manuel Dahmer ha investigado estos temas desde siempre. Yo lo conozco incluso desde que yo soy niño, por la serie de razones. Entonces, creo que no sería justo pensar que el tema tiene que ver con una suerte de toma y daca con el gobierno de Pedro Pablo Cuchinsky. Para mí lo más importante... No, no, pero ese tema de que ahora se quiere investigar porque se quiere molestar al gobierno, no hay esa intención, Mario. Para mí el tema fundamental es este. Los contratos sobre el lote 56 van a continuar como están. O sea, Pedro Pablo Cuchinsky, yo le he escuchado decir y he escuchado decir a gente de ese entorno que eso tendría que ser renegociado. Entonces, esperemos que sea renegociado y que las responsabilidades que pudieran haber habido en materia contractual más bien no sirvan para que el país no vuelva a enajenar sus recursos, no vuelva a hacer negociaciones absolutamente desventajosas contra el país. Entonces, a mí me parece que es muy importante. ¿No le llama la atención que siendo congresista Dahmer no haya promovido esa misma investigación en este congreso que está terminando? Bueno, se lo preguntaré en todo caso, pero yo sé que Manuel Dahmer y yo admiro su labor fiscalizadora y sé que es uno de los mejores conocedores en esa materia, como lo es, por ejemplo, en materia también de puertos. Y Dahmer, no nos olvidemos, durante todo su periodo, porque sustituyó a Javier de Jace con los últimos tres años. Así es. Pero yo me he encontrado con Manuel Dahmer y con compañeros que simpatizan, que lo apoyaron incluso para que fueran a las elecciones primarias en varios lugares del país, haciendo una campaña para la renegociación de los contratos y explicando claramente por qué habían sido lesivos los contratos para el país y quiénes eran los responsables. ¿Y van a investigar también por qué la oferta del gas, el balón de gas a 12 soles no se cumplió? No. Bueno, es un tema que hay que verlo. Porque él estuvo particularmente tu llamada. Mira, si han habido sobre esos temas de campaña, responsabilidades, lo propio es corregir. A mí lo que me parece importante es que es inaceptable que en este momento el gas lo estemos vendiendo más barato a México y que incluso allí se esté revendiendo al mercado asiático o europeo con tasas de precios muy altos y que el Perú esté perdiendo. Eso no puede ser. En un país que se respeta, el gas debería masificarse para todos los peruanos. Tenemos que terminar, ya nos ganó la hora, porque teníamos todavía temas, pero ya que está ahora usted en Lima, lo tendremos con más frecuencia aquí en Canal N para conversar sobre todos estos temas. Muchas gracias al congresista electo Marco Arana de Frente Amplio y nosotros nos vemos mañana. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.